En el día de hoy la palabra la hemos titulado las entradas triunfales de Jesús. Vemos que este título tiene dos cumplimientos importantes proféticos para esos tiempos con una connotación hasta el día de hoy. Y el cumplimiento para los últimos tiempos, o sea hubo un cumplimiento para el tiempo en que sucedió, para el tiempo que Jesús vivía aquí en la tierra con nosotros y nos dio una enseñanza importante. Esta semana estamos recordando la Semana Santa, el Domingo de Ramos. Hoy, un día como hoy, Él entró a Jerusalén, entró triunfante. Habían palmas, habían alfombras que le colocaban. Y esas palmas tenían una simbología especial como hoy, que es Domingo de Ramos, Domingo de Palmas. Porque las palmas agitadas daban la connotación que había triunfo, que había triunfado. Y si tú te crees que has triunfado hoy, es el momento de que haya palmas en tus manos simbólicas. Domingo de Ramos, esta semana recordamos uno de los hechos más trascendentales de la historia de la humanidad en todos los tiempos y es esa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y esa entrada quedó plasmada en nuestras mentes, pero también en nuestros corazones. Y yo pienso que es el momento ahora donde tú estás, ahí en tu casa, con tu familia, de preguntarte, ¿quieres dejarlo entrar a tu corazón en el día de hoy? A tu Jerusalén en el día de hoy. Es el momento importante para eso. Esta semana es el comienzo de esta Semana Santa, la Semana Mayor, que termina, pasa por toda una historia en que Él es crucificado. Hizo una Pascua, cenó con sus discípulos, fue crucificado, al tercer día resucitó. Y luego estuvo con nosotros un tiempo y luego ascendió a los cielos. Qué interesante, ¿verdad? En el día de hoy estamos llevando la Palabra para que podamos entender la connotación que hay en todo esto. La semana, aunque termina el próximo domingo con resurrección, ahí no termina para nuestro Señor Jesús. Ahí continúa, porque después de eso, como les dije ahorita, hubo una asunción. Jesús, con su nacimiento cumplió una parte de todas las profecías bíblicas, pero todas las profecías en Él se cumplieron. Todas las que estaban escritas aún 700 años y más. En las escrituras tenía que haber nacido un hombre para que pudiera llevar todo y plasmar lo que estaba escrito en una palabra físicamente. Ese hombre fue Jesús, fue engendrado por una virgen, como dice la palabra. Fue presentado en el templo. Esos dos ancianos lo recibieron. También cumplió una profecía. Y qué lindo es cuando podemos recordar todo esto y podemos ver como en Juan, capítulo 10, verso 17 al 18, en la Reina Valera actualizada, nos dice así. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino yo la pongo de mí mismo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mantamiento recibí de mi Padre. En nuestro Señor se están cumpliendo todas las profecías. ¿Se acuerda que les dije que cuando nació, tuvo un tiempo, luego fue crucificado? Aparentemente, para el Evangelio y para este, como le decían, profeta de Dios, pero era el enviado, era el mensajero, era el Mesías que tanto esperaban los judíos. Y qué tristeza que todavía lo siguen esperando, pero lo van a ver ya cuando venga por segunda vez. Porque ese Mesías llegó, estuvo con ellos y no lo entendieron. Y creyó el diablo que había vencido cuando aparentemente una derrota en la cruz. Por eso no se recuerda un Cristo crucificado. Se recuerda una cruz vacía. Porque ya Él no estaba ahí. Él fue bajado de la cruz y fue sepultado. Y al tercer día resucita, cumpliendo al pie de la letra toda la profecía bíblica. Por eso, a mí me llama mucho la atención lo que dice Juan en estos versos, cuando Él habla que Él podía entregar la vida y recogerla nuevamente. Él tenía la potestad de la vida y de la muerte. Como hoy te dice Él a ti, Él, yo soy el pan de vida, yo soy el que te la entrego o te la quito. Eso nos dice el Señor. Por eso Él no importaba lo que iba a pasar, porque Él sabía y le había dicho a los discípulos que Él resucitaría. Porque Él tenía la potestad, como dice el verso 18, nadie me la quita, sino yo la pongo de mí mismo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Y esto es interesante, mi hermano querido, porque aunque Él lo habló antes de irse, qué tremendo que los discípulos no lo entendieron, no tuvieron los oídos para poder entender esta manifestación tan poderosa, cumpliéndose la profecía que Él iba a tomar nuevamente su vida. Sino que estaban acongojados, tristes, preocupados por lo que pasó. Es cuando Él se los había dicho. Por eso la palabra siempre dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y a mí me llama la atención en ese último mensaje que nos entrega, porque dice, el que tenga oídos, que oiga. Y esto es bien interesante, porque Él entró después, perdón, en un día como hoy, entró triunfante a Jerusalén. Para cualquier persona o para cualquier estudiante de los evangelios, no podría pasar de saber inadvertido el hecho que Jesús viviendo entre nosotros quería dejarnos una enseñanza poderosa. Y esto me llama mucho la atención porque preparó una, la primera entrada triunfal, con palmas y de todo, como un día como hoy, a Jerusalén. Lo podemos ver en Marcos capítulo 11, verso 1, que está ahí. Dice así, Jesús envió dos de sus discípulos, verso 2. Y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallarás un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesitaba, y luego lo devolverá. También muchos tendrán sus mentos, mantos, por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y los tendían en el camino. Y los que iban delante, y los que venían detrás, daban voces diciendo, Osana, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Wow, esto es poderoso porque estaban ellos reconociendo el Mesías en ese momento. Ellos estaban esperando un Mesías poderoso, un Rey, que los iba a defender de ese yugo, aunque estaban por años y años y años. Y necesitaban un Rey poderoso, pero Jesús se tomó el trabajo de entrar a Jerusalén y al templo también. No solamente entró, sino que llegó y entró al templo. Ahí sucedieron muchas cosas. Cuando Jesús entra, entra triunfal. Cuando Jesús entra, Él sabía que iba a entrar a un padecimiento. Él sabía que iba a entrar a un problema. Él sabía que iba a dar su vida. Él sabía que tenía que cumplir el propósito de su Padre. Qué hombre tan obediente para poder cumplir su propósito. Por eso entró en un pollino. Ese pollino que venía Él, era importante porque el pollino representaba como Rey, vengo a traer paz. Y el único, mi hermano querido, que va a traer la paz en esta tierra es Jesús de Nazaret, el Príncipe de Paz. Él es el que va a traer la paz, es el que va a libertad, es el que la palabra dice, yo soy el Rey de vuestra paz. Y a mí me llama la atención la segunda entrada a Jerusalén. Porque fíjense, en la primera entrada entra con alegría, con felicidad y Él se encargó que todo el mundo lo viera entrando a Jerusalén con victoria. Porque las palmas, les dije ahorita, que representan triunfas, que representan victoria. Pero la segunda entrada de Jesús, físicamente, viviendo aquí en la tierra, a Jerusalén, para esa época la entró secreta. O sea, como undercover. Tuvo lugar una semana después, justo antes de su arresto. Porque Él hizo una públicamente y se encargó que todo el mundo lo viera. Y luego hace nuevamente otra entrada a Jerusalén en secreto, donde nadie lo viera. Veamos lo que dice la palabra en Marcos capítulo 14, versos 12 al 25. Y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua, Jesús? Ya le puso él, Jesús. Y envió dos de sus discípulos nuevamente. Acuérdate, primero envió dos a prestar un puñino. Y ahora envió dos discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. ¿Cómo él sabía esto? ¿Cómo sabía los tiempos futuros para decirle a dos personas que alguien iba a estar caminando a una hora específica con un cántaro de agua? Lo mismo que el pollino. Y donde entrare decirle al Señor de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y a mí me llama la atención que hoy cae día de Santa Cena. Porque estamos recordando algo impresionante. El 15 dice, y él os mostrará un gran aposento alto. Ya dispuesto, preparado para nosotros allí. Aquí yo paro un momentico para que entiendan lo que es un aposento alto. En el aposento alto, en el oriente, utilizan mucho esa parte alta de la casa para poner los comedores. Aún hasta los árabes. Colocan en la parte alta donde se sientan, donde oran y donde comen. Y él le dijo a los discípulos, yo quiero un lugar para estar cenando con ustedes. Entonces, todo lo tenía organizado porque todo se tenía que cumplir. Todo estaba escrito. Y él mostrará entonces, dice el 16. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino con los doces. O sea, muy de noche, muy sigiloso, llegaron a la casa, como muchos tenemos que reunirnos ahora, solitos y cada uno en sus casas para esta época. Entonces, el primer caso fue un pollino y en el segundo caso fue un aposento alto. El contraste es bien significativo porque en la primera ocasión el Señor arregló las cosas de tal manera que la entrada tuviera, como les dije ahorita, una publicidad de sí mismo. Máxima publicidad. Redes sociales. Él quería que salieran las redes sociales. Él salía, menos mal que no había redes sociales en esa época, como la podemos tener ahora. Pero él quería la máxima publicidad. En ese momento no había pandemia. En ese momento no había plagas. En ese momento había una gran multitud que lo iba a esperar y iban a decir, Osana, Osana, ha llegado el maestro. Osana, Osana, ha llegado el rey. Eso quería él. Y en la segunda entrada se aseguró para que todo fuera hecho en el máximo secreto. Yo quiero que ustedes vayan llevando la enseñanza para que puedan entender todos los contornos proféticos que hay en estos secretos que él tenía. Otro detalle importante es que ambas ocasiones el Señor se presentó como el cumplimiento de todas las escrituras. Él no le faltó un detalle. Su entrada triunfal cumplió con exactitud lo anunciado por el profeta Zacarías en el capítulo 9, verso 9. Lo dice así. Alégrate mucho, hijo de Sion. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Te parece interesante esto? Esto lo profetizó antes que sucediera. Por eso no es casualidades, no es nada. Todo estaba escrito y en él se tenían que cumplir todas las palabras. Mientras que la entrada secreta sirvió para cumplir la Pascua, el Cordero Pascual, o sea, el que marcaría con esto una nueva forma de celebrar la Pascua. Antiguamente los judíos celebraban la Pascua y todavía la celebran, el Passover, la Pascua. Ellos la celebran de una manera diferente a nosotros los cristianos. ¿En qué momento cambió la historia? Jesús la cambió. Porque ellos celebraban la Pascua para poder decirle al mundo, para poder recordarse a sí mismo y recordarle a sus nuevas generaciones la historia de Moisés cuando lo sacó de Egipto, de la esclavitud, para llevarlo a tierra de libertad. Y eso todavía lo recuerdan como un ritual impresionante. Pero Jesús quiso cambiar la historia porque había un antes y un después con él. Se estaba cumpliendo la palabra y ahora ya no era un sacrificio de un Cordero regular. Ahora él iba a ser el Cordero inmolado para el perdón de los pecados. Ahora él iba a sacarnos de la esclavitud del pecado para llevarnos a la libertad eterna, mi hermano querido. Eso es lo que él quería. Por eso quiso hacerla de dos maneras. Él era judío, pero él estaba cambiando la historia. Él estaba un antes y un después. Porque ahora ya no se celebra la Pascua como la celebran ellos. Ya el tiempo de Moisés terminó. Él estaba comenzando un nuevo pacto. Un nuevo pacto con la humanidad. Un nuevo pacto contigo y conmigo. Cambiando toda la historia. Porque él nos ha libertado del pecado. No camines, no regreses, mi hermano querido. Él nos está cambiando del pecado. Tanto el reino como el reino fueron rechazados. En la primera entrada, una vez que pasó el fervor popular, eso fue sustituido por odio. ¿Por qué? ¿Por qué por odio? Porque en ese momento, cuando él no cumplió las expectativas que quería, el pueblo, todo cambió. Ya no había esto. Ya no había triunfo. Ahora lo veían como un derrotado. Como una persona insignificante. Cuántos de nosotros nos han tratado cuando nos convertimos al evangelio, que ya no somos nada. Somos rechazados, mi hermano querido. Él es rechazado. A ti no es que te rechazan. A él le están rechazando. En el momento, mi hermano, que no quieren entender el mensaje profético que había en toda esta historia. Por eso, toda la historia cambió en odio, en rabia. Una semana después, gritaban, crucifíquenlo a Pilato. ¿Cómo es posible que una persona hoy diga, Osana, al rey de los judíos? Osana significa ayúdanos. Y la siguiente semana, te odian. ¿A cuántos de nosotros nos odian por ser cristianos? Nos miran de lado. Las razas muchas veces hablan de razas. Que tales razas son marginados. Que los latinos son marginados. Que los otros son marginados. Pero déjame decirte algo. Los cristianos. Por creer en este gran hombre de Dios. Que el Señor trajo para la salvación nuestra. Somos también odiados y marginados. Dice que por su causa habrá división en las familias. ¿Y cuántos de nuestros familiares aún ni nos quieren hablar? Aún rechazan nuestros mensajes. ¿Por qué? Por el Evangelio. Por traerle y llevarle libertad a mi hermano querido. A veces tienen que suceder estas historias. Para que volteemos nuestro rostro. Para que la humanidad voltee su rostro a Él. Y entiendan que hay un Dios más poderoso. Que cualquier cosa que pueda pasar. Por eso. Los tiempos pasaron. Y aún festejamos. La Pascua. De esta manera. Como Él nos las dejó. Pero dice que hay una segunda majestuosa. Entrada triunfal de Jesús. A la tierra. Para poder el cumplimiento. Profético. Viviendo a nivel. Porque lo tenemos que entender a nivel escatológico. De una segunda venida de nuestro Señor. Una segunda venida. Pero esa venida no va a ser la misma. Como cuando nació en un pesebre pobre por ahí. Que nada más los pastorcitos de ovejas. Lo vieron. Y el firmamento. Ahora. Esta segunda entrada. De Jesús. Ya no va a ser un pueblo como Jerusalén. Ahora entrará toda la humanidad. Y todo pueblo lo verá. Y toda persona se arrodillará. Ante el poder. Que hay en esta palabra. Pero a mí me llama la atención algo interesante que pasa antes de él irse. Y vamos a mirarlo en Hechos de los Apóstoles. Capítulo 1. Versos del 6 al 11. Reina Valera actualizada. Nos dice así. Jesús. Luego de un tiempo de estar en la tierra. Asciende a los cielos. Por tanto. Los que estaban reunidos. Le preguntaron diciendo. Señor. Restituirás. El reino de Israel. En este tiempo. O sea. Ellos estaban pensando en ellos. Ellos estaban pensando que él iba a ser algo impoderoso. Fíjate. Ya se había resucitado. Y todavía los cocotudos no habían entendido lo que había en la palabra. Que si le iba a restituir el reino a ellos. Que si ellos iban a ser poderosos otra vez. Señor. Así le preguntaron. Él le respondió de esta manera. Mira aquí. Y yo me quiero basar en el 7. Aunque es el 9. El versículo que le iba a hablar. Pero me fui más atrás. Porque a mí me llama la atención todo esto cuando él le responde. A ustedes no les toca saber. Ni los tiempos. Ni las ocasiones. Que el Padre dispuso. Para su propia autoridad. No les toca a ustedes. Ni a nosotros tampoco. Mi hermano querido. El 8 dice. Pero recibirán poder. Cuando el Espíritu Santo. Haya venido. Sobre ustedes. Y serán testigos. En Jerusalén. En toda Judea. En Samaria. Y hasta los confines de la tierra. Pembro. Pai. Estados Unidos. Y toda la tierra sabrá. Que hay un Espíritu Santo. Viviendo en nosotros. Amén. A ustedes no les toca saber. Pero el tiempo llegará. Y cada día nos acercamos más. A esos tiempos. Mi hermano. Ese tiempo llegó. Hubo unas personas. Unos 500. Que se reunieron en el aposento alto. Había un aposento poderoso. Había un aposento tremendo. Donde cabía tanta gente. Sin embargo. Todos se reunieron. Y un día cualquiera. Cuando muchos ya habían. Desfallecido. Y se habían ido. Y quedaban unos cuantos. Ahí. Llegó la presencia del Espíritu Santo. Con gran gozo. Con alegría. Y ellos recibieron. Al Espíritu Santo. Como estaba escrito. Nuevamente en la palabra. Como Jesús les había dicho. Entonces Pedro. Empezó a profetizar. Empezó a hablarle. A la gente. Un hombre que no tenía. La elocuencia. Para hablar. Ni siquiera la educación. Sin embargo. Para el poder del Espíritu Santo. Se convertía. En 2000. 3000. Y hasta el sol de hoy. Sigue el Espíritu Santo. Actuando en la tierra. Para convertir más personas. Porque Dios lo que quiere es eso. Que se invade la tierra. De su gloria. Que invada la tierra. Del poder. Y con el poder del Espíritu Santo. Hacían milagro. El 9 dice. Mire esto. Después de decir esto. Y mientras ellos lo veían. Él fue elevado. Y una nube lo recibió. Ocultándose de sus ojos. O sea. Se fue subiendo. Después de esto. Y el 10 dice. Y como ellos estaban fijados. Su vista. En el cielo. Mientras él se iba. He aquí. Salieron dos varones. Vestidos de blanco. Se presentaron junto a ellos. Y les dijeron. A todos los que estaban ahí. Viendo como Jesús. Iba subiendo. A la asunción especial. Wow. Yo quisiera haber estado ahí. Para ver esa majestuosa. Manera. De subir al cielo. Ahora se ponen un poco de cosas aquí. Para poder viajar. ¿Verdad? O aviones. O demás. Pero él subió a los cielos. Sin nada. Sin nada. Con el poder que había en él. Y en el Espíritu Santo. Y estos dos varones. Me llama la atención. Estos testigos. Y le dijo. A todos los que estaban ahí. Hombres galileos. ¿Por qué se quedan de pie. Mirando al cielo? Quédense ahí. Este Jesús. Quien fue tomado. De ustedes. Arriba en el cielo. Vendrá de la misma manera. Como lo han visto ir. Porque él se va. Pero regresará. El día de la segunda venida. Del Señor. Triunfante. A la tierra. Gloria a Dios. Y aquí. Estaban ellos. Profetizando. Lo que iba a suceder. Estos dos varones. Ya estos dos varones. Es que todo estaba escrito. Como estos dos varones. Le dicen a todas estas personas. Estas palabras. Y luego. Cambiando el capítulo. Nos vamos a Mateo. Capítulo 24. Verso 23 al 31. La misma Reina Valera actualizada. Dice la palabra. Escrita y hablada por Jesús. La venida del Hijo del Hombre. Es el título. Verso 27. Porque así como el relámpago. Sale del oriente. Y se muestra hasta el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde está el cadáver. Allí juntarán los buitres. Y a mí me llama la atención esta palabra. Porque había problemas en la tierra. En el momento de la regresada de él. Buitres. Cadáveres. Por aquí. Por allá. Cadáveres. Miles de cadáveres. Y los buitres para poder. O sea. Los buitres. Gallinazos. No sé cómo los llamarán ustedes. Pero sí. Hay muchas connotaciones para esto. Pero el relámpago que habla aquí. Indica claramente. Que habrá un conocimiento mundial. De la segunda venida de Cristo. Habrá. Todo pueblo lo verá. Lo oirá. Porque el rayo atravesará la tierra. Y sabrán que viene. El Hijo del Hombre. Sabrán que viene. Nuestro Señor. Así como dijo. Los dos. Que un día. Se los llevó. Y les preguntó. ¿Qué está haciendo? Mirando los cielos. Espera el tiempo. Porque el de los cielos. Regresarán las nubes. Para poder hacer. Lo que tenía que hacer. Y la palabra profética. Cumplirse. El 29 dice. Del mismo verso. Capítulo 20. Mateo 24. Pero inmediatamente. Después de la tribulación. De aquellos días. Entonces había tribulación. En esos días. El sol se oscurecería. Y la luna no daría. Su resplandor. Las estrellas. Caerán del cielo. Y los poderes del cielo. Serán sacudidos. Este es tiempo poderoso. Es tiempo. De tribulación. Lo que está viviendo. Estas personas. En ese momento. Mi hermano querido. Si te asustas por esto. Simplemente. Cuídate. Cuídate. Pero apenas estamos. En dolores de parto. Esta tribulación. Que habla. Es mucho más poderosa. Es mucho más. De lo que está pasando. Y en ese momento. Es cuando él llega. Cuando está la tierra. En caos. Cuando la tierra entera. Está. ¿Sabes qué? Cuando dice aquí. Caen las estrellas. Es que caerán algunas. Aerolitos. Como lo quieras llamar. Y eso cada vez que cae. Mi hermano querido. Cada vez que cae una estrella. Cada vez que cae una estrella. Puede formar un terremoto. Un maremoto. Un montón de cosas. Tsunamis. Y se dice también. Que los poderes de los cielos. Serán sacudidos. O sea. No solamente el planeta. Todo el poder de los cielos. Será sacudido. Por eso. Hay gente que dice. ¿Cómo lo van a ver? Por internet a Jesucristo. Déjame decirte. Que el Señor. Nuestro Dios. Es omnipresente. Y omnisciente. Para poder verse. En todo lugar. De la tierra. Eso lo tienes que tener en cuenta. En cuando la segunda venida. De Cristo. Se anuncie. Que habrá un cambio. Para hacer nuevas. Todas las cosas. Entonces verán. El Hijo del Hombre. Que viene en las nubes. En su primera venida. Fue como una señal. Que sería contradicha. Y eso fue lo que pasó. Contradicha. Pero la segunda venida. Es señal. Que debe ser admirada. Por todos los pueblos. Por todas las tribus. Por todo lugar. De la tierra. Por eso el versículo 29. Que vamos a hablar ahora. Del mismo capítulo. Es una reminiscencia. De lo que ya el profeta Joel. Hablaba. En el capítulo 2. Verso 31. Dice. El sol se convertirá en tinieblas. Y la luna en sangre. Antes que venga el día grande. Y espantoso de Jehová. Esto es tremendo. Esto no es una fábula. Esto está profetizada. Y si en él se cumplieron. Todas las cosas. Todas las cosas escatológicas. Todas las cosas que están escritas. Se van a cumplir. Se van a cumplir. Lo importante. Es que Dios quiere. Que para estos tiempos. Nos arrepintamos. Que bueno que hicimos Santa Cena. Que bueno. Si la hicimos allá en tu casa. Donde estás. De corazón. Verdaderamente arrepentido. Siempre les he dicho. Que es el mejor. Sanitizer. Para cualquier virus. Para cualquier cosa. Entonces puedes decir. Carambil y diez mil. A mí no llegará. Gloria al Señor. Joel. Capítulo 3.15. Dice. El sol y la luna se escurizarán. Y las estrellas retraerán. Su resplandor. El lenguaje es definitivamente apocalíptico. Que hablaba Joel. Y muy vivido. Pero en esta edad. En que estamos. En esta época en que estamos. Hay armas. Poderosas en la tierra. Bombas atómicas. Ya lo que pasó en el pasado. Una bomba. Ya han hecho. Y han fabricado cosas peores. Yo no sé. Cómo terminará todo esto. Pero lo que sí sé. Es que habrán conflictos. Habrán guerras. Nación contra nación. Se pelearán. Habrán todo este tipo de cosas. Toda la historia de la humanidad. Pero gracias a Dios. Ya nos hemos ido. Gracias a Dios. Cuando llegue ese momento. Ya aquel. Que está con Cristo. Ojo. Que muchos nos podemos quedar. No es que tú puedes venir. Todos los domingos. A la iglesia. Puedes hacer todo. Pero si te cogen infragante. El Señor. En el momento que te vas. Ya sea por muerte natural. O ya sea. En el momento del rapto. Si estás en pecado. Mi hermano querido. Bueno. Te la dejo ahí. Mateo 24.30. Entonces se manifestará la señal. Del hijo del hombre en el cielo. Esta aparición celestial. Del hijo del hombre. Es señal máxima. De la venida triunfal. Nuevamente de Jesús. Ahora no va a venir. De una manera. Como vino la primera vez. Ahora va a venir a reinar. A ser el rey de reyes. El señor de señores. El que puede. Todo. Mi hermano querido. Y en ese tiempo. Continúa el verso. Harán duelo. Todas las tribus de la tierra. Dios lleva al pueblo. Y arrepentirse. De ese dolor. Que le han causado. Dios está tratando. De que el pueblo se arrepienta. Todas las naciones. Mi hermano querido. Cada día que pasa. Se van perdiendo más. Y esto no es de ahora. ¿Se acuerdan de la época de Calígula? La época de Nerón. Todos esos reyes. Que hacían tanta locura. Masacres. Y aún. Todo tipo. De aberraciones sexuales. Todo estaba a flor. Toda esa gente. Aún que lo mata. Tendrá que arrepentirse. Zacarías. Capítulo 12. Verso 10. Dice. Y derramaré. Sobre la casa de David. Sobre los moradores. De Jerusalén. Espíritu de gracia. Y de oración. Y mirarán a mí. A quien. Traspasaron. Y llorarán. Como se llora. Por un hijo unigénito. Afiliándose. Afligiéndose. Por él. Como que se aflige. Por un premogénito. Y verán. Al hijo del hombre. Viniendo sobre las nubes. Del cielo. Con poder. Y con gran. Gloria. Eso. Es la última parte. Del verso 3. Entonces. Fíjate. Cómo. El Señor. Arregla los tiempos. De una manera interesante. Cómo el Señor. Empieza. A mostrarnos los tiempos. En que estamos viviendo. En la tierra. En la tierra. Nos muestra. En Zacarías. Lo que hizo. En aquella época. Un profeta. Que dijo. Dijo lo que iba a pasar. En un futuro profético. Los incrédulos. Se levantarán. Al descubrir. Todo esto. Porque muchos. Están todavía incrédulos. Aún viendo todo lo que está pasando. De estos dolores de parto. Todavía siguen siendo incrédulos. Todavía siguen haciendo. Los que les da la gana. Todavía están haciendo todo menos. Voltear su rostro. A nuestro Señor. Mateo 24.31 dice. Él enviará a sus ángeles. Con gran sonar. De trompeta. Y ellos reunirán. A los escogidos. De él. De los cuatro vientos. Y desde un extremo. Del cielo. Hasta el otro. Empezarás a escoger. Aquellos. Que verdaderamente. Hacemos su obra. Como debe de ser. No es como. Aparenta ser. Es como tú eres. En tu corazón. Estos rayos. O ese rayo. Anunciaba. Que él había llegado. Fíjense. Que aún Isaías. 700 años. Que él naciera. Ya estaba profetizando. Algo para este tiempo. Dice. Isaías. 27.13. Acontecerá también. En aquel día. Que se tocará. Con gran trompeta. Y vendrán. Los que. Habían sido. Esparcidos. En la tierra. De Asiria. Y los que habían sido. Esparcidos. De Egipto. Y adorarán a Jehová. En el monte. Santo. De Jerusalén. Esto estamos hablando. De tiempos proféticos. De tiempos. Postreros. De tiempos. De una segunda venida. De Jesús. Hermanos. Es tiempo. De recopilar. Es tiempo. De recapacitar. Es tiempo. De saber. Que. Que tenemos. Que arrepentirnos. De toda cosa. Que a Dios. No le agrade. De. Porque. El Señor. Instituyó. Y le habló. A Juan. Como hemos estado. Hablando. En Apocalipsis. A las siete iglesias. Él dice a Juan. Que escriba. A las siete iglesias. Que lo conocían. Y confiaban en él. Juan. Anuncia. La venida de Jesucristo. A la tierra. Como el último mensaje. De Jesús. Porque aunque se fue. Ascendió. Él. Desde los cielos. Le habla a Juan. Para entregarle. El último mensaje. Y el último mensaje. Como lo hemos venido hablando. A las siete iglesias. Una de las cosas importantes. Que dice. En Apocalipsis. Uno. Siete. He aquí. Que viene. De con las nubes. Y todo ojo lo verá. Ahí se está cumpliendo la palabra. Y lo que. Los traspasaron. Y todos los linajes. De la tierra. Harán lamentar. Por él. Amén. Porque. Cuando tú dices amén. Estás diciendo. Es verdad. Es cierto. Lo creo. Juan. Anuncia esa segunda venida. Mi hermano querido. Pero también. En Apocalipsis. Uno. Ocho. Nos dice. Yo soy el alfa y la omega. El principio y el fin. Dice el. Señor. El que es. El que era. El que ha de venir. Y el todopoderoso. El alfa y el alfa y la omega. El principio y el fin. Dios nos habla. Por eso. Dios nos está hablando. Y habla. Aquí a Juan. El secreto de las iglesias. Este secreto interesante. Hemos hablado. De la iglesia de Éfesos. Y en esta iglesia. Él les recrimina. Que perdió su primer amor. Si tú has perdido. El primer amor. Por el Señor. Es tiempo. De agarrarlo nuevamente. Enamórate de él. Porque son tiempos finales. Que estamos viviendo. En la tierra. Dolores de parto. O. Si estás viviendo. Como es Mirna. Las presiones. De aquella época. Como hoy vivimos. Las presiones del mundo. De aquel que está al lado de nosotros. Tómate esto. Tómate la cervecita. Métete esto. Haz lo que tú tienes que hacer. La presión sigue permanentemente. Pero tenemos que estar firmes. Como hizo Esmirna. O. Como la de iglesia de Pérgamo. Que hablábamos el domingo pasado. Que caía muy frecuentemente. En la adoración a ídolos. Sobre todo. En un ídolo. Que hablábamos al final de la enseñanza. La serpiente. Simbolizando la medicina. Y la sanidad. En este momento. Le estoy hablando. Donde estamos pasando. Una pandemia poderosa. Una enfermedad global. Pero donde tienes tus ojos. En la serpiente. Donde tú tienes tus ojos. Te dice el Señor. En los médicos. En el hombre. No es que la medicina sea mala. Es que Dios siempre te dice. Que sus ojos deben estar puestos. A él. Puesto. A él. Que es el consumidor. De todo. Déjame decirte. Que el poder de Dios. Es tan grande. Que en un soplar. Puede eliminar. Cualquier pandemia. Cualquier virus. O aún darle. Un antíloto. A la medicina. Para que no idolatres. Al hombre. No idolatres. A ningún serpiente. No idolatres. Es como Pérgamo lo hizo. O esa ciudad. No se trata. De idolatría. Se trata. De. Voltearnos. Nuestro rostro. Y decir. Señor. Tú eres nuestro Señor. Nuestro Salvador. Nuestro todo. Así que hoy. Al final. De todo esto. Yo quiero. Dejarte. Dos versos. De reflexión. Para esta semana. Él nos dijo. Que traería vida. Y vida. En abundancia. Dice Juan 10. 10. Vida. Y vida. En abundancia. No muerte. Vida. Y vida. En abundancia. Y está hablando. De la vida eterna. También dice. En el verso. Capítulo 17. Verso 15. De Juan. No ruego. Que los quitéis. De este mundo. Sino. Que los guardes. Del mal. Te dice el Señor hoy. Dios quiere. Guardarte. Mi hermano querido. Aquellos que levantamos la mano. A decirle sí. Al llamado de Dios. Somos escogidos. Y Él nos guardará. Nos cuidará. Nos tendrá. En el hueco de su mano. Ahí donde estás. Entiende. Que si tú. Estás bajo la cobertura. Del altísimo. Bajo la sombra. Del onipotente. Entonces tendrás que tender. Que Él te cuidará. Dios te bendice. En este día. El hueco de su mano. Gracias.